¡Vamos allá! ¿Qué estás pensando? Vamos, cuéntame. Yo me... me siento algo responsable por todo esto. Quizás sea culpa mía que las dimensiones estén desmoronando. Que Ratchet y yo estemos perdidos. Oh, sí. Bueno, al menos podrás arreglar tu transmisor y eso... ya es algo. Sí. Este es el Arenatron y Gastropub de Zuby. Si hay algún lugar en el universo donde encontrar la pieza que necesitas, es aquí. Espero que estés en lo cierto. La destrucción del dimensionador parece haber provocado una especie de cataclismo dimensional. Si no encuentro a Ratchet... No sufras tuercas. Te voy a dejar como nuevo. Prometido. Acabo de comprarles ocho kilos de chatarra a los piratas. Parece que las plataformas están estropeadas. No sufras. No sufras. No sufras. No sufras. ¡Gracias! Me da que aquí no hay mucho más que hacer. Debería retomar la misión. ¡Qué huevo! ¡Santoso de la boca! ¡A lo mejor! ¡Qué le tonta! ¿Qué va la gente con chispa? ¡Saca el chisporroteador! Tienes gitones de sobra, corazón. Date un capricho. ¿Pero qué tenemos aquí? Lo siento. No hay celdas disponibles. No hay celdas disponibles. ¡Hasta la próxima! ¿Vienes por aquí a menudo? Sí. Este sitio es una especie de refugio para los miembros de la Resistencia. Espero que el emperador no lo haya descubierto. Te doy la bienvenida al garito de Zurgi, el nuevo arenatrón y gastropub interdimensional. Déjame tu abrigo y tus armas. Aún no me he acostumbrado a eso. Gracias por venir. Aquí sacamos tripas y sonrisas. Zurgi suele estar sirviendo. Seguro que sabe dónde encontrar al pirata. ¡Vaya! ¡La arena de batalla! El universo sigue igual de inestable, por desgracia. ¿Podemos ir a hablar con Zurgi? Cuanto antes arreglemos el transmisor, mejor. Namasté. Y que la paz sea contigo, Ribet. ¡Hey, Zurgi! ¿Has visto a nuestro primer oficial favorito? Busco un amplificador de señal. ¡Vaya, vaya! ¡Volvemos a vernos, Segui! Dame la pieza. ¿Me has seguido hasta aquí? ¿Otro esfuerzo inútil por ganarte mi afecto? Dame la pieza, Pierre. Lo sabes de sobra. Mi corazón ya tiene dueño. Y aún así... ¿Rusty Pete? ¿Rusty? ¡Mondie! Tu amigo es un descarado. ¡Me llamo Pierre Leferre! ¡Pirata extraordinaire! Te reto a un duelo. Zurgi es un local libre de violencia. ¡Salid fuera! Prefiero el amor a la guerra. Pero por ti... Estoy dispuesto a hacer una excepción. ¿Preparado para patear, robots? No sé cómo tomarme esa... pregunta. Pero, ¿por qué no...? ¿Qué hay que hacer para competir? Hay una consola en esa pared grande con ventanas. Tranqui, te enseño. Amigos, os doy la bienvenida al machacatrón de Turcon Jr. ¿Estáis listos para vivir la emoción, el dolor y la escapechina? ¡Esta noche, la aspirante vive la emoción! ¡La cara a la... ¡Aspiradas, traición! ¡El oso mucho tendrá! ¡Pero solo uno creerá! ¡¿Quién será? ¡Oh, cielo! ¿Por qué tiene que haber una arena de batalla mortal en todas las dimensiones? ¡Lucharía yo mismo con vosotros! ¡Pero primero tendréis que demostrar ser dignos! ¡En marcha, camaradas! ¡Dirección! ¿Los piratas llegan por las brechas? ¿Pero cómo se reinventan para seguir haciendo trampas? ¡Rasca! ¡El tejido está... ¡Temporal! ¡La marcha de la típica pirata! ¡Mata a Blue! ¡Mata a Blue! ¡Oh! ¡Mata a Blue! ¡Mata a Blue! ¡Mata a Blue! ¡No les funcionan las armas! ¡Pero qué pasa! ¡Muy divertido que sea esto! ¡Disparad, camaradas! ¡Apuntando! 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 ¡Hasta la próxima! ¿Es que te gusta bailar? ¡Apuntando! 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 ¡Aaah! 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 ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Sí! Hmm... ¡Estás haciendo lo de película! ¡Las niñas y manos! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Sáquenme! ¡Aaah! ¡Me he torcido el tobillo! ¡Aaah! ¡Pero no temas! ¡Mi doble menos atractivo ocupará mi lugar! ¡Ralduar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El de mi lucho y lastimero quiero! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El sustituto! ¿Qué es esto? ¡Listo para machacar! ¡Aaah! ¡La primera no! ¡Sólo ha sido un remo con honores! ¡Parece... ...bastante... ...grande! ¡¿Por qué me sorprende que Pierre esté huyendo de un co... ...cuato! ¡Es igual! ¡Pienso conseguir este amplificador! ¡¿Verdad que vas a necesitar un nuevo todio, Pierre? ¡Ya le estás dando una tunda! ¡No significa que vayas a vivir! ¡Nos sudorantes! ¡Aah! ¡Bastante! ¡Parece! 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 ¡Aah! ¡Farece! ¡Horra! ¿Qué? ¿Derrotados? ¿Pero cómo? Sin duda algún día llevaré a cabo mi venganza. Mientras, toma lo que es tuyo. ¡Eureka! ¡Qué buena soy! Ratchet, ¿puedes oírme? Ratchet, ¿puedes oírme? Clank, ¿estás bien? ¿Dónde estás? He visto esa Lombax que te... Estoy bien. Es más, ahora estoy con la Lombax. ¡Hola! Soy Ribes. ¿Qué? ¡Hola! ¡Vaya! Esto es... Sí, vale. Tengo que contarte algo. El Dr. Nefarius se ha autoproclamado emperador aquí. ¿Cómo dices? ¡No, no, no! Ya tengo bastante con mi Nefarius particular. Esa es la cuestión. Tiene que salir de aquí. Y nosotros también. Pero... ¡Sin el dimensionador! Creo que habrá que fabricar uno nuevo. Conocí a un profeta de Shabali llamado Gery. Él sabrá qué hacer. Estoy a un par de sectores. Iré a probar suerte. ¿Qué podemos hacer? ¿Existe el planeta Blizzard Prime en esta dimensión? Sí. ¿Por? Allí estará el cuarzo fásico necesario para alimentar el dimensionador. Si estoy en lo cierto, podremos recrear el dispositivo en un momento. Ya sabemos por dónde empezar. Me alegra que estés bien. Lo mismo digo, Ratchet. Ten mucho cuidado. ¡Vaya! ¡Otra Lombax! A construir este chisme. Has desn pipingado. ¡Vamos, vamos! ¿Y en esta lista negra del emperador estás? ¿La primera? Pues sí. Espero que el Dr. Nefarius no esté dando problemas. ¿Serás capaz de llegar al final de mi peligroso circuito sin caer de tu montura? ¿Podrá nuestra lomba sacar frente a algo aún más letal? ¿Cómo? ¿A los pantanos ácidos de sargaso? ¿Cómo va a dirigir Zurcon Junior una arena de ruina y destrucción si no puede controlar las dimensiones? Y finalmente, Zurcon Junior guía a nuestra campeona hasta los cáusticos y abrasadores pantanos ácidos de sargaso. ¡A los pantanos! ¡Ha habido un cambio en mis planes! ¡Destrucción! ¡Vamos! 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 Bienvenidos amigos Esta noche Turco Junior someterá a Ribet a la prueba definitiva ¿Cómo se las ingeniará? ¿Luchando contra el solo un ejecutor? ¿Luchando contra el solo ¿Luchando contra el solo un ejecutor? ¡Buen trabajo! Podremos ganar la copa de bronce antes de ir a Blizzard Prime Nos vendrán bien los gitones del premio Oye, estás muy calladito, ¿no? ¿Todo bien? Puede que haya malinterpretado ligeramente las dificultades de construir un dimensionador Bueno, ya sabíamos que no iba a ser moco de pavo Sí Ahora seguimos ¿Sueñas con llegar al corazón de tus enemigos? Con la túnel ladradora puedes lograrlo Sube a esta pequeña de nivel y hazte con más mejoras Como decía Sí Pero el cuarzo básico es... Uno de los minerales más insólitos del universo extero ¡Claro! Eh, Ribet Si estás escuchando esto y tienes un minuto o dos A Trudy no le vendría mal una mano en sargazo ¿Trudy? Es una amiga No tendrá que ver con salvar la dimensión pero Mort no me lo pediría de no ser importante ¡Hola, Dimensión! Ya sé que he estado fuera durante... Eh, ya sabéis cuánto Así que deberíamos ponernos al día ¿Qué he estado haciendo? Oh, pues charlar con mis fans incondicionales Disfrutar de mis encantadoras vistas Y descubrir que hay dos Dos lombas insolentes que están intentando echar por tierra todos mis esfuerzos Así que por eso he decidido ofrecer una recompensa de tropecientos nefacupones de libertad a quien me traiga esos engendros peludos ¡Vivos o muertos! Preferiblemente vivos Antes quiero divertirme con ellos Mi intrincada red de espías sugiere que me rodearán por Blizzard y Zabali muy pronto Así que... ¿A qué esperáis? Y... Si esos lombas me están escuchando que sepan que les haré picadillo Luego enviaré sus restos a un sol y luego cogeré ese sol y lo... Bien, ahora estoy en la lista negra de dos nefarios Y Zabia, ¿dónde vamos? Oh, cielos Espero que Ratchet encuentre pronto al profeta ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.